El general de hombres libres Augusto C. Sandino se ha erigido como ejemplo inclaudicable de la lucha por la independencia y autodeterminación de los pueblos, marcando con su visión profética el camino para un mundo y una Nicaragua mejor, con una sociedad de ideales, justicia y valores. Esto motivó a que la Asamblea Nacional declarara en el 2012, el 21 de febrero de cada año, como Día de Homenaje Nacional en conmemoración al tránsito por la inmortalidad del general Sandino. En la historia del Ejército de Nicaragua, quedó registrado que la estrategia de la lucha del general Sandino y su guerrilla inició con la fundación del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua el 2 de septiembre de 1927. Desde ese momento, sus enfrentamientos fueron más radicales, con el objetivo de derrotar la intervención militar norteamericana, apoyada por la Guardia Nacional, organizada a partir de la firma del Pacto del Espino Negro, en el cual se estableció como una fuerza armada apolítica, bajo la acción y comando del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Propósito que nunca fue cumplido, pues la Guardia Nacional fue utilizada para fines políticos. Sandino fue el fundador del cooperativismo y el antiimperialismo, que fue el legado para futuras generaciones. También fue el fundador del cooperativismo en Nicaragua, en la región del norte. Y también estuvo enfocado en la autodeterminación de los pueblos, el papel en los obreros, en las transformaciones sociales, económicas y políticas de los pueblos. Su legado fundamental fue que nos dejó la libertad, la autodeterminación de los pueblos, la independencia de los pueblos, también la lucha contra la explotación de los obreros y el progreso. También lo más importante fue que Sandino no pensó en puestos políticos ni privilegios. Él lo hizo por interés a defender la soberanía nicaragüense. El ejército defensor estaba integrado por obreros y campesinos que aprendieron el arte y la ciencia militar en la marcha de la guerra, destacándose por su valentía, patriotismo y disciplina. Este héroe nacional sobresalió como un gran estratega y táctico militar. Después de casi 200 combates contra las fuerzas interventoras norteamericanas ocurridos entre 1927 y 1933, con su Estado Mayor y jefes de columnas, expulsaron del país a los marines estadounidenses el 1 de enero de 1933. Para mí la lucha que aprendió Sandino significa que es un gran héroe porque ayudó a luchar contra las tropas. El 2 de febrero de ese año, Anastasio Somoza García y Augusto C. Sandino firmaron un acuerdo de paz. En 1934, pasado un año desde que Juan Bautista Zacasa, presidente de Nicaragua en ese momento, había nombrado a Anastasio Somoza García como comandante de la Guardia Nacional. Este confabulaba el asesinato del general Sandino. Llegado el 21 de febrero de 1934, el general Augusto C. Sandino, junto a los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, fueron a una cena en la Casa Presidencial ofrecida por Juan Bautista Zacasa para festejar la Concertación de la Paz en Nicaragua. Sandino dijo a Zacasa, yo no ando con carburada. Yo no soy un vendepatria como el tal Chema Moncada. Ese día, a las 7 de la noche, Somoza García se reunió con 16 oficiales de la Guardia Nacional para responsabilizarlos y dirigir el plan de eliminar al general Sandino. Alrededor de las 10 de la noche, los generales salieron de la casa del presidente Zacasa. Cuando bajaban a Loma por la avenida central, un retén de la Guardia Nacional detuvo el vehículo de la comitiva y frente a la cárcel, el hormiguero, fueron fusilados. Yo creo que eso es lo que hicieron los Somoza, fue malo, porque Sandino fue que nos liberó de los estadounidenses. Y nosotros tenemos que tenerle respeto cada vez que se celebran los... Cuando él venció en todo eso, hay que tener un poquito de respeto, porque sin él no estuviéramos ahorita aquí, estuviéramos de esclavos. La ley que declaró el Día de Homenaje Nacional en conmemoración del tránsito a la inmortalidad del general de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, establece que los Centros de Educación Superior, Básica, Media y Autonómica Regional, poderes e instituciones del Estado y comunidades, deben realizar actividades para festejar este día. Las dinámicas usadas para rendir tributos a este héroe nacional fueron exposiciones gráficas, presentación de videos, conversatorios, bailes folclóricos, recital de poesía, charlas y conferencias. Rescatando la vida y obra y legado de nuestro general Sandino para fortalecer nuestros principios, para fortalecer nuestros ideales en esa lucha constante que diario estamos hoy combatiendo contra la pobreza, contra el mejor vivir, a favor de ese buen vivir que anhelamos la y los nicaragüenses. Augusto Sandino, amaste a tu patria y unido a tu pueblo, luchaste, hecho todo un general, unificaste fuerzas para sacrificar tu vida y obligar la libertad a tu patria. Siendo el hombre antiimperialista del pueblo nicaragüense, ante ti se inclina la bandera azul y blanco. Naciste en un humilde pueblo y humildemente nos diste la democracia. Incesablemente luchaste en contra de la opresión. No permitiremos que nos arrebaten el sueño de ver una Nicaragua libre y en paz. Orgullosos y con la frente en alto, te seguiremos hacia la victoria. Para mí Sandino fue un hombre luchador que luchó por la patria, por Nicaragua. Luchó hasta morir y no solo se debe respetar aquí en Nicaragua, también en todos los países. Como héroe nacional se merece todos los honores, ¿verdad? Entonces la escuela le rinde tributo a su lucha antiimperialista y nacionalista. Algo de que tiene que ser una combinación entre maestros y padres de familia, enseñar esos valores y derechos a los niños. El estudio de la vida y lucha del héroe nacional Augusto C. Sandino forma parte del contenido de diversas materias que cursan los estudiantes de primaria y secundaria, con el propósito de instruir a los jóvenes sobre los valores de este inclaudicable luchador. En lengua y literatura estamos viendo poesía, estamos viendo biografía de Augusto C. Sandino y otras clases que tratamos de incluir información acerca de Augusto C. Sandino como un héroe nacional. Las asignaturas de lengua y literatura, convivencia y civismo, porque ahí le fomentamos a los alumnos los valores, patrio, ¿verdad? También tenemos en la ECA, en la asignatura de ECA, en la asignatura de OTB, geografía, historia, ¿verdad? Porque se estudian los sitios históricos donde luchó Sandino y en la historia, pues porque retomamos todos sus estudios de la lucha de él en los diferentes años en que se desarrolló. Principalmente amor, respeto por la patria, ya que eso se ha estado perdiendo últimamente, pero si nosotros seguimos estudiando a Sandino, creo que esos valores se retomarían y es uno de los principales aspectos que me gustaría tomar a mí de Sandino. Por eso, cada día trato de ser una mejor ciudadana, una mejor estudiante, porque estudiando es como Nicaragua avanzará. Para la aprobación de la ley que declara el 21 de febrero de cada año como Día de Homenaje Nacional en conmemoración del General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, el Parlamento nicaragüense consideró que fue un hombre, un visionario, un profeta, un ser de gran espiritualidad. Y ese es el legado que los nicaragüenses debemos fomentar en todo el territorio nacional y especialmente en los centros de educación superior, media, básica y autonómica regional, poderes e instituciones del Estado. Informó Lisa Scott. Gracias. 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 Gracias.